Y esto es para ti, mi amor Hoy amanecí con ganas de enviarte, algo que te guste pueda regalarte Hice esta canción que es para recordarme Esta es una excusa para declararme, hoy quiero decirte voy a adelantarme En mi corazón yo quiero regalarte Y los catorce de febrero enviarte mil flores, un detalle espero valores Y no te olvides de mi nombre Quiero regalarte un pacto de mi parte, para que tu nunca pienses en dejarme Y mi corazón desnudo en regarte Quiero regalarte mi mejor sonrisa, por si un día lloras tengan de alegría Y te sientas siempre protegida niña Y los catorce de febrero enviarte mil flores, un detalle espero valores Si no te olvides de mi nombre Te regalo mi orden, mi razón Y te regalo mi norte, mi horizonte Mi filosofía, mi historia, mi memoria Te regalo mi amor que se acumula, te regalo mi mano, mi locura Te daré todo lo que me pidas, yo por ti daré mi vida Quiero regalarte besos importantes, para que me extrañes si no estoy delante Y en mi pienses cuando estés de viaje Todo lo que pidas voy a regalarte Haré lo imposible si no está a mi alcance, yo lo lograría para que me ames Y los catorce de febrero enviarte mil flores, un detalle espero valores Y no te olvides de mi nombre Te regalo mi orden, mi razón Y te regalo mi norte, mi horizonte Mi filosofía, mi historia, mi memoria Te regalo mi amor que se acumula, te regalo mi mano, mi locura Te daré todo lo que me pidas, yo por ti daré mi vida Para terminar yo quiero regalarte Presta mi atención que esto es importante Desde que te vi yo quise niña Enamorarte Te regalo mi orden, mi razón Y te regalo mi norte, mi horizonte Mi filosofía, mi historia, mi memoria Te regalo mi amor que se acumula Te regalo mi mano, mi locura Te daré todo lo que me pidas, yo por ti daré mi vida Te regalo mi amor que se acumula, yo por ti daré mi vida Te regalo mi amor que se acumula, yo por ti daré mi vida S直vencí, mi autour de todas las instituciones Te regalo mi amor que se acumula, yo por ti daré mi vida